Música Modelame así Música 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 Modelame así Música 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 Tienes un estilo caro, yeah Cuando bailan con nadie la comparo Ella está matando en el club En mi lista la tengo en el top Es impredecible Tiene dulce ráfaga con un rifle Yeah, sigue así tu movimiento Lo siento, me está quitando el aliento Cuando te pegues frente de mi bebé Modelame así, no hará tu menos Dívetelo así, no hará tu mejor Modelame así, no hará tu mejor Dívetelo así, no hará tu mejor Soy la evolución, la revolución The Big People El mejor de todos los tiempos Ya tú lo sabes Ando con el musicólogo Montando presión Con menes y talentos De barrio y poder Eh, eh, eh The Big People Oh, oh Eh, eh Oh, oh Signs por darme Instant Ibnu El mejor de todos los tiempos Sonido De barrio 鬼 Tenerife El mejor de todos los tiempos Con mas Rampart La primera culación Y Lee Bat El mejor de todos los tiempos Logo Mi 없